Ya, vamos allá Tranquilo, ¿qué le avance? ¿Con las películas? ¡Todo está cubierto! Vamos, ¿qué le andás? No, no, la otra la la... Esperate, no se has fallado porque el auto parece que tiene mala legis hay dos perros cualquiera pasa ahí para allá ellos están defendiendo Kilian, ellos no avanzan ellos están dentro metidos sin salir sí, a los cinco minutos no, automático y todo no sé, me dispararon, pero se supone que no puede haber nadie ahí no, 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 no Lo de los nuestros me da, tío. Imposible que hayan salido ya, ¿no? ¿Tú miras las bolas ahora aquí, sí, no? Sí, sí. No entiendo esto. No entiendo esto. Correa, ahora es aquí, no va aquí. Es el río. Pero aquí es la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¿Bien? Bueno, bueno. Este es nuestro, ¿no? Este es nuestro. Ya, de aquí para allá se puede pasar, ¿no? No, 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 no. Se puede volver. Se puede volver. Se puede volver. Lo voy. ¡Gracias! 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 Vale, ya estoy cubriendo. ¡Niño! ¡Sube! ¡Sube y dispara para allá! ¡Para que pasemos dos! ¡Dispare en la iglesia y dirección! ¡No podes fijar un poco de pago! ¡Niño! ¡Niño! ¡Está bien! ¡Sube y dispara a la puerta! Si dispara a la iglesia, podemos entrar por la puerta. Y la encharla. Nada más entrar en la puerta, se dispara desde ahí. De ahí encima está la puerta. Ya. Si te pones ahí, te da. Porque está justo en esa... ¡Tiene cojínese a la aburrida! ¡Mira rápido! ¡Gracias! 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 ¡Gilian! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 van a salir dos muertos no te ha visto todavía? no te veo disparo en esta carga aliado arriba no te veo no te veo no te veo un metro un metro un metro ¡Suscríbete! 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 El de Goodland, aliado aquí fuera Yo no estoy jugando contigo Yo estoy jugando con los de verde Yo estoy jugando con los de verde Yo estoy jugando con los de verde Yo estoy jugando con los de verde